Y aquí llegó la cumbia Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a adivinar Enloquecerá, enloquecerá Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna Que el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 la nueva Iluminará 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 la nueva Iluminará Dímelo carucha, dímelo Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad Iluminará la nueva En ese momento se iluminará En ese momento se iluminó todo Iluminará 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 La nueva Iluminará 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 Y vuelve el sabor ¡Vamos, casete! ¡Vamos, casete! ¡Y dice! ¡Ahí voy otra vez! Dime qué ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer Será que un brome a ti llegó y te olvidaste de mi querer Dime, dime qué pasó, dime lo que sucedió Si te di mi corazón, porque buscas otro amor Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Dime qué pasé, si te brindé todo mi querer Dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Dime qué pasé, si te brindé todo mi querer ¡Sabor en mi timbal! ¡Sabor! ¡Combia, combia, combia, combia! ¡Y dice! ¡Jomba! ¡Jomba! Después de tanto tiempo no quiero ni acordarme Tengo que hacer vivir Mi amor entero y a ti no te ha importado nada, nada de mí Por lo que tú me hiciste, si te lo que tú vuelvas a hacer mi corazón No quieras con tus llantos, no quieras con tus besos Morro lo que pasó Y ahora tú, y ahora tú, ya no tendrás con qué jugar Ya nunca más volver a ti, ya nunca más tú me tendrás Y ahora tú, y ahora tú, ya no tendrás con que jugar Ya nunca más, volver a ti, ya nunca más, tú me tendrás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonita está la noche, radiante como ninguna! ¡Qué bonita está la noche, radiante como ninguna! Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Ay, adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión ¡Opa! Esta noche me recuerda la noche que me quisiste Esta noche me recuerda la noche que me quisiste Que tantos besos te di, que tantos besos me diste Después ya nunca te vi y me quedé solo y triste Que tantos besos te di, que tantos besos me diste Después ya nunca te vi y me quedé solo y triste Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Ay, adiós, adiós corazón Adiós, adiós corazón Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión ¡Gracias! 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 ¡Oh, sí que sabor! ¡Oh, sí que sabor! ¡Yo no sé quién pierde más! ¿A quién está despedida? Mi camino es de su vida, pero el tuyo es a su frase Sé de alguien que te habló y que te ofreció mil cosas Que dijo cosas hermosas y unas rosas de maldón Y yo no te voy a detener, eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz, ni te hacía adiós Si yo no te hacía feliz, ni te hacía adiós Pero te vas a arrepentir cuando veas que eres nada En su riqueza comparada con lo que a ti te di De las que la felicidad se compra con dinero Hazme un amor sincero que vivir en soledad Jamás te imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir por lo lejos que estabas tú de mí? Tan solo en mis sueños fuiste mía No, si estando junto a ti no me parece realidad Fuiste como una estrella que yo nunca podía alcanzar Te alejabas más y más el de mi ciudad Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estás mirando diciendo que te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Un miel de la pura Va subiendo la corriente Con chinchorro y atarraya La canoa de bareque Para llegar a la playa La luna espera sonriente Con su mágico esplendor La cejada del valiente El valiente pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador No tiene fortuna Solo su atarraya El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador No tiene fortuna Solo su atarraya Cumbia de la pura, de la mejor de la de antes Cumbia verdadera Regresan los pescadores, con su carga pa' vender Al puerto de sus amores, donde tienen su querer Esta cumbia que se llama, el alegre pescador La compuse una mañana, y una mañana de sol El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo suelta raya El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo suelta raya Dibuque Cumbia Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.